Vamos a ir ahora con el compacto de este partido, de esta victoria de Deportes Concepción frente a Colchagua, que empezó difícil porque en el primer tiempo fue más Colchagua, estimado Rodrigo. Así es, una de las primeras aproximaciones de Pinto, salvando Gaitán hasta que llega esto. Sí, la excelente jugada de Matías Lagos, que elude a dos rivales, recorta hacia adentro, juega con Gabriel Vargas y este de primera habilita a un Daúd Casale que está justo donde debería estar. Excelente definición del ariete de Deportes Concepción, que marca el triunfo parcial en ese momento para Concepción. Cuando viene un centro del sector izquierdo, alcanza a cruzarse Ramón Saez, pero a la jugada siguiente se sirve el tiro de esquina y este remate de Octavio Pozo que da en la base del vertical de la mano izquierda del portero Sebastián Contreras y se va hasta el fondo de la portería. Nadie la toca, es un remate limpio, potente, certero, a la base del marco del portero Sebastián Contreras. Un golazo de Estadio Pozo, nada que decir. Y que ponía justicia al marcador en ese momento porque Colchagua estaba teniendo las mejores opciones ofensivas y Concepción estaba teniendo bastantes problemas a la hora de definir las jugadas en el arco de Víctor Galvez. Así es como en esta oportunidad, en donde viene un centro, alcanza a cruzarse un hombre de Concepción y en la segunda instancia, Fuertes, que intenta buscar el segundo paro del portero Contreras. En 11 tiros de esquina tuvo Deportes con Chagua en este partido y es consecuencia de lo difícil que fue para Concepción cortar en el mediocampo las jugadas que en el primer tiempo ilvanaron Carvajal y Fortes. Sin embargo, algunas opciones ofensivas tuvo en los pies en este caso de Gabriel Vargas. Así es, lo comentamos en la transmisión, parecía que pasaba más cerca del horizontal que lo que obviamente podemos apreciar en la reiteración, ese disparo de Vargas. Aquí quizás es la única imprecisión, digamos un poco, de Sebastián Contreras que trata de controlar ese balón, sin embargo, lo logra desviar con seguridad al saque de costado y aquí se reivindica el veterano portero de Deportes Concepción. Otra aproximación del cuadro Lila en el primer tiempo, buena jugada, ilvanaron entre Gaitán, Gazales y Ramírez, que a mí me da la impresión por cómo le pega la pelota, dispara al arco, pero no le salió ni centro ni tiene el arco. ¿Ni centro ni tiene el arco? ¿Y se enoja Vargas? No, totalmente, y aquí viene la jugada, ya pasamos al segundo tiempo, la subida de Matías Lagos y el cabezazo de Gazales que no logra dar la potencia suficiente para superar a Galvez, pero muy bien el lateral derecho de Concepción. Aquí ya estaba Cortés en el terreno de juego, un tiro libre, muy bien contenido por Sebastián Contreras junto al palo de la mano derecha del arquero Lila. Bueno, así es, ya había ingresado Alex Díaz con la que saquía número 11 en Concepción. El segundo tiempo fue mucho más parejo en términos ofensivos para ambos equipos. Tuvieron ambos ocasiones de riesgo, como esta de Gerardo Cortés, un tiro libre que casi resulta en gol olímpico. Sin embargo, ambos equipos llegaron con la suficiente cercanía a las porterías y este es el penal que se comete sobre Vargas, clarísimo penal. Cae Vargas, se busca la infracción, ahí denota toda la experiencia de Gabriel Vargas y la definición de Alex Díaz, arrastrado, adivina al lado del portero González, pero iba muy bien tirado el lanzamiento penal y nada pudo hacer el portero Colchagua y ponía el 2 a 1 en favor de Concepción. Aquí falla el número 28 Joaquín López en un pelotazo de Matías Manríquez y casi Daud Gasal que en vez de buscar a Vargas o a Díaz que venían en buena posición trató de superar al portero Galvez y no fue efectivo. Esta es la mejor atajada de Contreras. El centro, el cabezazo de Gerardo Cortés y vuela muy bien con mano cambiada al portero de Concepción para enviar al tiro de esquina. Es importante señalar cuando se viene otra jugada de riesgo, bien conjurada por la suerte, por Deportes Concepción, en ese disparo de Matías Vigangosi que casi termina en portería, que con confianza todo es mucho mejor. Aquí vemos por ejemplo la pared que realiza Cristóbal Vargas con Diego González que Galvez apenas alcanza a desviar para evitar el más que probable 3 a 1 de Concepción. Y esta es la última jugada del partido prácticamente, la infracción de Cristian Díaz que ya tenía amarilla, ve la segunda cartulina amarilla y se va expulsado. Gracias por ver el video.